Buenos días, nuestro señor presidente Guillermo Lazo. Nosotros somos una mujer campesina que trabajamos aquí día a día para nuestros hijos. Pues asimismo pedimos a nuestro presidente que posicione a nuestro representante CTA, Cristóbal Cacén. La única persona que ha caminado en la Amazonía visitando al pueblo, a las bases que realmente necesitamos del apoyo de nuestro ministro que sea representante, compañero Cristóbal Cacén. Nosotros somos bases de la nacionalidad achuar, que ya que vivimos aquí trabajando, señor presidente, quisiera que conozcas cómo somos, cómo trabajamos aquí en nuestras tierras, porque nosotros no somos apoyados del CTA, este señor Zavala. No conocemos como bases. Y también nuestros presidentes tal vez conozcan, tal vez hagan conversa o repartición de dinero, porque nosotros como bases de las comunidades que no conocemos, señor presidente, quisiera que sepa, quisiera que visite también al pueblo amazónico para que conozca si verdad realmente tenemos apoyo de nuestros propios hermanos de las nacionalidades presidentes. Los presidentes nos pesotean. Así le digo porque es real, porque yo he vivido con mis hijos luchando. Yo soy una mujer campesina que trabajo, siembro plátano, papachina para poder sobrevivir con mis hijos. También soy una mujer artesana y vivo y no tengo apoyo de nadie. Solamente ha trabajado con mi sodor de mi frente, ha trabajado, ha luchado, estoy dando educación a mis hijos. ¡Gracias!